Menos es más. Nunca hubiera pensado que mi situación pudiera llegar tan lejos. No, no, no. No, no. Hasta hace poco era un hombre con una vida envidiable. Tenía un trabajo genial, una esposa maravillosa y era dueño de un barco de vela. Ahora el barco le pertenece a otro hombre. Y no tengo muy claro si esa mujer sigue siendo mi esposa. Tres meses antes. Quédate un poco más en la cama, anda. No puedo. Vienen los indios. Me da igual que me llame. Yo no puedo. Tenéis que arreglarlo vosotros. Tiene que ser todo perfecto. Un pequeño tentempié no estaría mal, pero cuidado, casi todos los indios son... ¡Perdone, perdone! Vegetarianos. Bien. Janina, ¿has dormido bien? No he pegado ojo en toda la noche. ¿Por qué? Esta tarde es el estreno. ¿Te has olvidado? No, claro que no. Estoy tan nerviosa que no me acuerdo del texto. ¿Lo repasamos? Sí. Primer acto, primera escena. Primer acto, primera escena. ¿Qué tal, mi amor? ¿Por qué tan pálida? ¿Por qué tus rosas se han mustiado tan deprisa? Tal vez por falta de lluvia. ¿Qué podría darles con diluvios de mis ojos? ¡Ay de mí a juzgar por lo que he oído de casos reales o fábulas! El río del amor jamás fluyó tranquilo. ¿O había diferencia de rango? ¡Qué cruz! Ser noble y no poder prenderse del humilde. Texto. ¡Ah, infierno! ¡Qué elijan! Hola, pequeñaja. ¿Has dormido bien? A ver. ¡Alto, alto, alto! Las niñas pequeñas no toman café. Solo tienes siete años. Ya tengo ocho. Bébete la leche. Te quiero, cariño. Adiós. Adiós. ¿Estás bien? Tú puedes atropellarme. Es la única ocasión en la que me abrazas. La sienta. Tranquilo, déjalos. Compraré otros. Son para el bufé que hay después de la función. ¿Qué? A veces se me olvida lo guapa que eres. Lo guapa que tienes. No. 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 ¡Vamos! ¿Puede volver a calcular la oferta para los indios? Puede que aún haya margen para el precio. Bien. Señor Lesner. Señor Schuster. ¿Qué ocurre? Su estrategia de inversión me parece extremadamente arriesgada. Sinceramente, creo que debería diversificar más. El híbrido 2.0 disminuirá de forma drástica las emisiones y reducirá nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Usted también saldrá ganando, señor Lesner. ¿Cuál sería, si no, la alternativa? ¿Comprar a su banco productos financieros, que no entiendo? ¿Ese motor aún no está autorizado? Una formalidad. Solo falta la aprobación de la Comisión Europea. ¿Y si Bruselas dice que no? ¡Espere! Hágame caso. Estoy acostumbrado a asumir responsabilidades. ¿Por qué no funciona este trasto? ¿Cómo van las negociaciones? Los indios ven el problema demasiado alto. Deberíamos enseñarles el proceso de producción que tenemos en Kroll. Una idea excelente. Pero hay un problema con la nueva unidad de soldadura por fricción. Ya me ocupa. ¿El software nuevo vuelve a dar problemas? No, es un fallo operativo. He avisado al técnico de guardia. Está en un atasco. ¿Y por eso vamos a perder el encargo de India? Llave Allen del 12. Aguante. Sí. ¿Por qué se ensucia usted las manos? ¿El técnico está al caer? Solo hay que darle un par de vueltas. ¿Sabes algo de papá? Tranquila. No se perderá esto por nada. ¿Quieres que repasemos tu texto? Janine. ¡Listo! Ya pueden venir los indios. Conectadla. Señor Schuster, no sabe lo que se ha perdido. Su hija Nina nos ha hecho llorar de emoción. La helada, no sabe lo que se ha entendido. ¿Qué es lo que se ha perdido? ¿Qué es lo que se ha perdido? Su hija Nina nos ha perdido. ¿Qué es lo que se ha perdido? Ya. Nina, aún estás despierta Voy a entrar, ¿vale? ¿Qué pasa? Se han cerrado ¿Y te sorprende? Ven a la cama Tengo que consultar mi correo Si esto sigue así, tendré que buscarme un amante más joven Aún más joven La semana que viene es nuestro aniversario ¿Y lo pasarás a solas con tu proyecto con la India? No, a las 12 acabaré mi jornada y seré solo tuyo Lo estoy deseando Señor Hoover No Eso ya lo hemos hablado ¿Ya se marcha? Es mi aniversario ¿Y el cierre del contrato con los indios? Señora Muller, pueden cerrarlo sin mí, ¿no? Al menos estará localizable ¿Has alquilado un barco? ¿Alquilado? Es tuyo Solo tienes que bautizarlo Vamos Me conformaría con una barquita si tuvieras más tiempo para mí Ahora estoy aquí ¿Lo tenemos todo? Algo de picar, dos copas, tú llevas el champán ¿Moví la patada? Ni siquiera lo llevo encima ¿Seguro? ¿De verdad? ¿De verdad? Schuster Tengo que ir un momento a la empresa Los indios no quieren cerrar el contrato con una mujer Vuelvo enseguida Tranquilo Celebraré solo nuestro aniversario Como siempre Sí, salud Futuro prometedor Todo bien En todo mi fantástico ¿Cómo has dicho que se llamaba? Ah, sí, creo que lo conozco, eh ¡Ah, aquí está! 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 ¿Cuánto cuestan las rosas? Tres euros Me las llevo todas Serán 90 euros Vale Quédese con el cambio ¿Y el cubo? ¿Y el cubo? ¡Ah, aquí está! ¡Ah! 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 ¿Qué ha pasado? Ha venido mucha gente Su coche está destrozado Tendrá que quedarse un par de días Un par de días Tengo que ir a la empresa ¿Dónde está mi móvil? No podrá usar su móvil Hasta que no se encuentre estable Ahora necesita reposo Frank Hola Te había dicho que celebrarías sola el aniversario No ha pasado nada Si son mis niñas Toma, la he preparado yo misma Anda, gracias ¿Es el cumpleaños de alguien? Sí, el tuyo, papá Por poco te mueres Por eso tienes que soplar la vela ¿Crees que puedes hacer esfuerzos? Superman es invencible Sí, nena Necesitamos unos platos ¿Puedes preguntarle a la enfermera? Vale Tú también, Leon Has estado a punto de morir La policía me ha enseñado fotos de tu coche No te preocupes Ya lo has oído Soy invencible Sabes que no lo eres El accidente es una señal clara De que tú solo no puedes con todo ¿Y qué quieres que haga? ¿Que abandone? No se trata de que pases de la rueda del hámster A tumbarte en una hamaca Menos es más ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Sí, y eso suena muy bien En la teoría No necesito tantas cosas La casa, dos coches, el barco, todo ese lujo ¿Y crees que yo sí? ¿Entonces por qué trabajas hasta desfallecer? Me gusta mi trabajo Esa empresa es mi vida Tengo a mi cargo un montón de cosas Tengo responsabilidad Me gusta trabajar Tú no eres el único que tiene una profesión Yo puedo trabajar ¿Cómo? Estampando camisetas Como tu amiga Marla Perdona, eso sobraba Señora Schuster Necesitamos un par de datos Pero tómese su tiempo Tranquila Y mira qué están haciendo las niñas Señora Müller Sí, sí, sí Estoy bien Escúchame, escúchame un momento Necesito que me envíe un par de cosas al hospital Un coche de empresa Un portátil Y un móvil Señora Müller Estoy de camino Sí No se preocupe por nada No se preocupe por nada